Digo, 3, 2, 1 ya. Hola a todos, hablando de Actitudes 2.0, hablando de nuevas tecnologías y de nuevas herramientas que nos permiten una mejor conectividad, una mejor comunicación entre toda la ciudadanía, es importante resaltar que nadie está excluido del tema. Es importante que conozcamos cuáles son las plataformas que estamos utilizando ahora, incluyentes, para aquellas fundaciones, para aquellas corporaciones, para aquellos grupos de personas que se dedican a hacer bien, se dedican a servir a la comunidad sin esperar algo a cambio, sin interés alguno, o bueno, con un interés, el interés de aprender, el interés de enseñar y el interés de demostrar que todo sí es posible cuando hay equipo, cuando hay red. Genial.